¡Corre! ¡Ay no! ¿Pero qué rayos está pasando? Bueno Yo tampoco entendí nada ¿En serio? ¿Quieres que te estara mintiendo? No, ¿verdad? Lo que quiero hacer es escapar de aquí Y nunca volver Pero Y si te explotas ¿Cómo? ¿Cómo voy a explotar? O sea Hay que salvar a los demás Los amigos, todo Todos mis amigos y también familias también Ya sé lo que está aquí Pero los demás ¿Acaso sabes lo peligroso que es? Literalmente eliminó a todos A todos Todos, todos Literalmente somos los únicos que quedamos Hoy no ¿Pero qué? Ustedes son las últimas que quedan Y yo tendré el honor De haber acabado con los últimos ¿Pero por qué hacen esto? ¿Por qué hacemos esto? Bueno Necesitamos energía ¿Pero por qué te explico? ¡Corre! No, no, no ¿Y si es esto? ¿Pero qué pasó? Está transportado ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó?